En el marco del 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, la dirección viene trabajando sistemáticamente todos los años para tratar de instalar la Noche de los Museos. En esta oportunidad la Noche de los Museos se va a hacer el día 19 de mayo, viernes. Elegimos correr el día para que esté más al acceso del público, siendo que ya estamos llegando al fin de semana. Pero hemos estirado un poco las actividades. El día miércoles 17 hemos sumado una actividad que es innovadora, que no se había hecho antes, que es lo que se denomina turísticamente el Fan Press. Hemos hecho una actividad donde hemos invitado a todos los colegas de la prensa a realizar el circuito de los museos para que un poco la intención es poder generar un alto en el trabajo cotidiano, mezclando el trabajo con un poquito de esparcimiento y que sirva para poder conocer cada uno de los lugares y los rincones del circuito de los museos y que en un punto nos ayuden después de haberlo vivido en la difusión y en el comprender y empezar entre todos a diluir de a poco el que Río Gallegos no tiene nada para ofrecer. El mismo día 18, que es el día de los museos, hemos coordinado con todos los museos, además de los horarios habituales que tienen entre las 18 y las 20 horas, van a estar todos los museos abiertos para que el público pueda en forma individual asistir. Estamos viendo, es muy probable que quizás ese mismo día 18, la escuela de policía haga la actividad del recorrido de los museos. Nos han pedido sumarse y realmente estamos muy contentos con ello porque también como nos planteaban ellos, hay gente que es del interior de la provincia, incluso algunos de fuera de la provincia que están en la escuela que necesitan conocer un poco más la ciudad y la historia de Río Gallegos y de Santa Cruz. Y nosotros también lo que le hemos agregado es que para nosotros es muy importante la vinculación con la fuerza policial porque son un auxiliar muy importante en la atención al turista y está muy bueno esto de poder empezar a manejar un lenguaje común y entender cuál es la forma de tratar y de trabajar con los turistas. El mismo 18 también va a haber una muestra que hace el Museo de Informática de la UMPA, que también va a estar en tres horarios entre las 18 y las 20, que es una muestra que solo por ese día, que tiene que ver con una muestra interactiva con juegos, con videojuegos, pero de antaño. Así que también va a estar muy lento, sobre todo hoy que los chicos están con estos juegos en red y estos juegos tan visibles y con tanta acción. Ver cómo era antes el inicio de los videojuegos es una muestra que va a estar muy buena. Nosotros, bueno, el mismo 20, una vez que terminen, después de las 20 horas, el 18, perdón, vamos acá en la dirección a recibir a todos los museos y a hacer un ágape y un brindis para celebrar entre toda la gente que trabaja en los museos su día y poder presentarles desde nosotros un gesto hacia ellos, que son los que cuidan y muestran día a día un tesoro tan preciado como son todos los valores culturales que tiene la ciudad y ese es el fin que tenemos. O sea, con esto entramos directamente al 19, que el 19, a partir de las 18 horas estamos convocando a toda la comunidad que quiera sumarse a recorrer los museos. Desde las 18 hasta las 24 horas los museos van a estar abiertos. Hemos optado por tres modalidades para recorrer los museos. Una es la modalidad en forma individual, el que quiera cualquiera de los museos ir a recorrerlos y dedicarle el tiempo que quiera a cada uno de ellos va a poder hacerlo en ese horario. La gente que quiera hacerlo en grupo, vamos a estar saliendo desde la esquina de la municipalidad. A partir de las 18 horas vamos a ir armando grupos y vamos a ir saliendo. Calculamos que estamos terminando de definir la movilidad pero si la movilidad que conseguimos es la que teníamos prevista vamos a estar saliendo. Calculamos que cada media hora, 45 minutos más o menos vamos a estar saliendo con un grupo. Todo el recorrido va a durar aproximadamente entre una hora y media y dos horas. Así que es una actividad interesante para hacer en familia. Entonces vamos a recorrer cada uno de todos los museos pero vamos a hacer una pasada un poco rápida porque si tuviésemos que hacer detenidamente nos llevaría muchísimo tiempo. Pero la idea es que conozcan cada uno de todos los museos, que se queden con la semillita de lo que les haya traído de cada uno de ellos y que vuelvan y que puedan recorrerlo.